Ah, pues... Se está grabando bastante bien Lástima que cuando lo suba a YouTube Me va a decir YouTube Oye, no se va a poder ver bonito, disculpa Y lo hace que se vea a 480 En vez de a 720 mínimo Así es YouTube No manches A ver Entonces... A ver Ha... Agh! A ver Pues... Se ve bastante bien el GTA En la captura original del gato Bueno, según a como lo estoy viendo yo Ya cuando me meta directo a... ¿Cómo se llama? Cuando vaya a YouTube Y vea cómo está subido Va a verse feo Porque... No sé, a mí se me hace que se ve feo Pues en mi pantalla, quién sabe Es que YouTube... Baja tu calidad a... Basura O sea, si no eres un putube reconocido O si no subes algo así que sea viral YouTube... Ah, que se vea feo, dice Jeje... 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 Ay... De hecho yo... Diría... La red... Yo tengo buena red... Ehm... Ya de sé... Yo... Yo digo que todo está en YouTube Tengo una subida de 10 megas O sea... El video se sube prácticamente En 10 minutos o menos Pues ahora estoy grabando a 720 A ver qué tal Porque 1080 No me va a permitir la capturadora Seguir... Seguir... ¿Cómo te diré? Configurándolo ¿Por qué? Porque actualizó Y ahora me pide un procesador De cuarta generación Y... Tengo uno de tercera Así que... Pues no... No se va a ver muy bonito Lo voy a echar un poco culpa A la capturadora También Las tonterías que estoy haciendo en GTA salen bien El auto sale volando Y cae parado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah... Aquí están Ah... Muy lejos Me recuerda a la Play 3 Llegaba Aumentaba esto Me iba Y ya cuando alguien se lo iba llevando Cabo Oh sí, oh sí Pues hasta eso Oye, se ve... Muy magnífica La tarde del GTA O sea... ¿Cómo lograron recrear? Hacer que se viera una puesta de sol tan bonita Y ya... Tenía... Vájajaja ¿Dónde te opinas?